El alcalde del distrito de Cerro Colorado informó que 200 familias de su distrito que sus viviendas se encuentran en quebradas serán retiradas ante el fenómeno El Niño. En caso de que éstas se resistan a salir, dijo que ellos serán responsables ante cualquier eventualidad. Nosotros hemos participado conjuntamente con la doctora que es representante del Ministerio Público y les hemos conminado. Sin embargo, aún así vamos a continuar conminando para que puedan salir. Caso contrario, se levantará un acta de no hacer caso a la municipalidad y que serán responsables de sus propios problemas. Indicó que la mayoría de estas viviendas se encuentran en el cono norte, las mismas que serían producto de invasiones, por lo que dijo que la municipalidad no apoyará con nada a estas familias. Quien le ha vendido que lo reubique, porque el que ha vendido no es la municipalidad, ni la provincial, ni el gobierno regional. Quien les ha vendido son algunos señores que seguramente están lucrando con estas personas que no tienen viviendas. Finalmente señaló que su distrito no tiene problemas económicos para afrontar el fenómeno El Niño y que ya vienen trabajando en la prevención, refiriendo que nueve fichas de emergencia le han sido aprobadas.